Hoy día hay una condición crítica porque la ley establecía ciertos plazos en términos del cumplimiento en dos cosas fundamentales. Cuando se entrega la subvención escolar preferencial, estamos hablando de niños vulnerables. Esta es una subvención que a la mayoría de los establecimientos que la reciben es vital. O sea, si dejaran de recibirla, realmente sería un problema económico serio. El tema es que tienen que rendir y mínimo tienen que rendir sobre el 70%. O sea, si les entregan 100, tienen que justificar al menos el 70% de esos niños vulnerables y con eso reciben el 100%. Hoy día hay más de 600 municipios o establecimientos, más de 600 establecimientos y 155 municipios entiendo que son los que no están cumpliendo, ya sea con alcanzar el 70% de la rendición o ni siquiera han rendido. Y en ese sentido hemos oficiado a la superintendencia, al ministerio y a las propias municipalidades para que nos indiquen cuál es el cumplimiento que tienen las comunas en la región respecto de esta subvención. Nos preocupa que se va a cumplir el plazo y que al cumplirse el plazo y no haber rendido durante tres años o haberlo hecho mal, van a perder esa subvención. Eso es lo que dice la ley.